Vos que estás en tu casa mirando, nosotros pensamos igual que vos. Mirá esto, pero no sé, no, 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 me saludó, pero me saludó muchísima gente, holís, entonces el jurado está equivocado, no, no, eso, viste, es como el colegio que te ponen, un uno, fue calicero. No me lo voy a poner nada para lanzar, ay, terminó la nota, me me tapo la testa. Adelante, replay. No me lo voy a poner nada para lanzar, ay, terminó la nota, me me tapo la testa. ¿Qué son esas tetas? Este pelo está sin filtro, justamente lo hicimos, mirá, es sin filtro, acá hay que venir, muy así, muy casual. ¿Cómo se cuida, cómo se cuida una chica que hace temporada? Porque, Reina, echarle que tenemos una, bueno, número uno. ¡Uy! Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puedes llevar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. No sabes aparte conocer, igualmente te digo, veníamos tan bien, tan coordinado de cámaras, pero bueno. Bueno, tú eres linda igual. Sí. ¿La disfrutaron? Sin ninguna duda. Claro. No me lo voy a poner nada para lanzar. Ay, terminó la nota. Me tapo la testa. Qué linda. Qué hacemos, miramos el monitor. Tiene que ver con dos señoras abuelas. Estuvieron dos días perdidas, dos días perdidas en la selva tucumana. ¡Ay, no! Las provisiones eran un termo con agua para las dos, un litro y medio paquete de bizcochitos de grasa. Cae miseria, che. Son ocho y veinte de la mañana y nosotros estamos metidas en este bosque hermosísimo desde ayer a las dos de la tarde. Dormimos en el bosque en la selva tucumana, colgadas de dos árboles. ¿Cómo? Íbamos a una... ¿Cómo se llama? A una cascada. A una cascada que eran 500 metros de camino y después seguir un río con piedritas. Cuando salimos de ahí, no sabemos qué hicimos. Agarramos alguna curva de las piedritas que no correspondían o fuimos a la reverenda concha de la lora. Y acá estamos, esperando que alguien nos rescate. Exactamente. Así que, porque no tenemos la más puta idea de cómo mierda salir y no saben la cantidad de cosas que pasamos. Estamos lastimadas por todos lados. Las rodillas, los codos, dormimos para el orto. Así que, chicos, Dios quiera que alguien mande este maravilloso mensaje y nos vengan a rescatar. Porque queremos volver. Estamos cagadas de frío. Agradecidas de que hayamos pasado lo que pasamos porque lo pasamos bien. Pero ya está. No es para repetir. Así que, bueno, los amamos a todos. Exactamente. Los amamos. Hasta la próxima. Me partieron el ar. Mirá esto. Frustrado, ataque, moto, chorro. Dos delincuentes reconocieron a sus víctimas. Eran sus amigos. Yo te puedo creer. Préstele atención a la motocicleta en donde iban presuntamente tres delincuentes que comienzan a merodear y a dar vuelta alrededor de las presuntas víctimas. ¡Qué tremendo! Pero preste atención a la mujer. Ah, los enfrenta. Los enfrenta. Los identifica. Eran vecinos de ella. Son unos termocéfalos. No se dan cuenta. No solamente los identifica. Los reta. Así. Frustra al robo. Lo abraza. Los termina saludando. Hola, tarola. Se enoja con ellos. ¡Bégate de joder! Y les termina diciendo que se vayan de ese lugar. Están perdidos. Lo escuchamos y después lo debatimos. Hablando de premios también, ayer se conoció la esterna de los premios Martín Fierro, premio que entrega Aptra a la industria de la televisión. Pero en esta oportunidad, en la parte de Cable. ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! Y nosotros tenemos algo que decir. A mí me chupa huevo. Enojo. Este es el enojo. ¿Qué pasó? Lo tituló así. Damián Rojo, periodista de Aptra, además de escribir para Clarín, se conocieron las ternas a las Martín Ferro de Cable y estalló la polémica. Nacho Guano reclamó en su cuenta de Twitter cuando se enteró que su programa no había sido ternado y cuestionó a los miembros de Aptra. ¡Guau, eh! ¡Qué impacto que causa! Es así. Con Nacho Guano estamos muy enojados. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué miedo! Realmente acá pasaron figuras de todo tipo. Yo puse las artísticas, pero pasaron personalidades en todos los ámbitos. Entonces, está buenísimo que haya diversidad de programas y que cada uno hable con los invitados de lo que quiera, porque si los invitados van buenísimo, ahora que no miren cuando hay calidad, no lo puedo entender. No, la verdad que no. Y que invito y desafío a los miembros de Aptra a decirme en qué otro programa vieron lo que nosotros hicimos acá. Cuántas caras bonitas en vivo, como cada noche, en el canal de la ciudad. ¿Qué clase de periodista, espectáculo es Marcela o conductora que no sabe que no necesariamente por tener esas figuras en el programa, ese programa es mejor que otros? Tal vez las desaprovechás, esas figuras, tal vez no dicen lo que... ¿Estás diciendo que entrevista a Marcela? No, de ninguna manera. Me encanta cómo entrevista a Marcela Coronel. ¡La votaste! No necesariamente, no es sinónimo. No vio el programa. No. ¿Qué dice, Nacho? Ahí pone. Pero. Pero, puede que no seamos los más atractivos para ocupar una mesa en la fiesta de premiación. Tal vez rosqueando un poco más, estemos el próximo año. ¿En el qué? ¿Por fin? Estoy segura que jamás vio nuestro programa. Estoy, pero, segurísima que jamás lo vio. Entonces, hablar de una producción, hablar de una productora, hablar de un equipo de trabajo que se rompe el lomo laburando, me parece cobarde, me parece que no corresponde, que uno se tiene que fijar en lo que hace uno y en mejorar uno y ver qué es lo que sí él cree que es rosqueando. Y bueno, que rosquee si quiere estar. ¿Quién piensa que es así? ¿Queda claro? El programa que está nominado Sol, con Luis Piñeiro, que son los conductores, yo también estoy ahí. Hemos llegado a ser tres personas con cuatro revistas haciendo un programa. Qué miseria, chico, qué miseria. Porque originalmente era el programa que hacía Pampita en Teleferi. ¿Vos le diste la razón a Nacho con lo que dijiste del programa? La verdad es que con lo que dijiste, hay que votar de nuevo y que entre el de Nacho y no el de ustedes. ¿Y? ¿Tiene razón? Termina diciendo, nos vamos bailando como todos los días. Nos vamos bailando como todos los días. El premio mayor. El premio mayor. El premio mayor. Que para ti te lo vas a dar. El premio mayor. El premio mayor. El premio mayor. Será por siempre tu felicidad.